Música Ya llegamos a Plan de Flores Plan de Flores Yo años, años anduve Viajando para la Mosquita Así como van ellos Miren Que andaba vendiendo allá A pie Viajé en esos buses también Una polvadera que hay ahorita Que quiera, adiós Sí Ahorita Ahorita nos dio Ganas de comer Tenemos hambre Sí Vamos a descansar un poco acá El viaje Viajes largos Es largo el viaje Sí Así que Estamos activos No es fácil No es fácil No es fácil Así como van Así como van Yo iba Yo iba Miren Trabajaba Así como ven Caramada Ese muchacho Iba Sí Sí Hombre Así viajé Bastantes años Yo miren Ahí como van Esos muchachos Ahí Gracias a Dios Ya vamos Bien adelante Ya Sí No es fácil Pero Somos padres De familia Tenemos responsabilidad Y Este A ver A ver Esta llanta Si me aguanta Porque El deumático No está bien Ya está gastada Esa llanta Y esa llanta No está muy buena Y ya los Esprokers Están Están gastaditos También ya Tengo que cambiarle Al regreso Los esprokers Y la cadena Y a ver La llanta Si ya está bien Maltratada La llanta Ya Sí Excelente Así que Saludes a todos Los suscriptores Del canal Manos extendidas Estamos haciendo Videos cortos Porque la batería Pues no No me dura mucho Estamos en Plan de flores Plan de flores Una polvadera Que hay ahorita Que Quiera Dios Pero ahí vamos Poco a poco Poco a poco Saludes Saludes A todos Misiones